Hola amigos, ¿qué tal? Acompáñenme a bañarme. Hoy nos bañamos juntitos y vamos a descubrir qué es lo que hago para ducharme y todos los implementos que utilizo para quedar limpia, olorosa y muy relajada después de la ducha, que por cierto, es mi momento preferido del día. Can we still be friends? Empiezo este momento tan delicioso y relajante poniendo mi música favorita porque me encanta ducharme con canciones movidas. Verifico que el agua esté muy caliente. Realmente me gusta bañarme con el agua casi hirviendo. Yo lavo mi cabello todos los días. Hay muchas personas que prefieren hacerlo una vez a la semana o dejan cierto tiempo para no lavárselo, pero yo sí lavo mi cabello todos los días. Este es el shampoo que utilizo. Me ha caído súper bien. Siento que me lo deja muy limpio y oloroso. Yo he utilizado muchísimos shampoos, pero mis favoritos son los de queratina. Me lavo muy, 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 muy bien mi cuero cabelludo hasta que tenga la espuma suficiente. Enjuago y aplico el acondicionador. Lo esparzo de la mitad de mi cabello hacia las puntas y lo voy desenredando con mis dedos hasta que ya no haya ni un nudito y quede bien peinadito. El cabello que me queda en las manos lo hago una bolita y lo pego en los azulejos. Es desagradable, lo sé, pero no puedo evitar hacerlo. Será nuestro secreto. Mientras dejo reposar el acondicionador en mi cabello para que surta efecto, me pongo a bailar, a gozar, a cantar mis canciones favoritas. Por eso me encanta bañarme con música para bailar yo solita en la ducha. Hay gente que canta, pero yo prefiero bailar. Espero no caerme. Enjuago mi cabello hasta que ya no haya rastro de acondicionador. Ahora sí, tengo mi cabello limpito y oloroso, como me gusta. Llegó el turno de nuestro cuerpecito. Cogemos el pasta y el jabón y lo frotamos el uno con el otro hasta crear suficiente espuma. ¡Eso me encanta! Empiezo a restregarme por el cuello y luego mis brazos, mi tórax. Voy bajando. Llego a mis piernas y hasta mis pies. Y a enjuagarme. Tomo mi jabón para la cara y me lavo como de costumbre. Enjuago y ya tengo mi cara limpita. Por último, agarro mi jabón para el quequito. Pongo en ambas manos y a lavarme muy bien mi sonar. ¡Uy! Lavo, 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 lavo. Muy, 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 muy bien. Quito el jabón con agua. Y ahora sí, ya estoy completamente limpia de la cabeza a los pies. Me pongo bajo el agua calientita y me echo otro bailecito antes de salir de la ducha. Ahora, sonando bachata. Gracias por bañarse conmigo, Elsa Lover. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Ahora, tengo que hacer mi rutina después de la ducha. ¡Adiós! ¡Adiós!